¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Olvide y esta es la parte número 3 de este diccionario de producción musical. Ya vimos hasta la letra L y en esta parte número 3 vamos a ver desde la letra M hasta la letra O. Si quieres ver algunas de las palabras que vamos a checar en este video, puedes dar clic en la descripción y estarán los marcadores de tiempo. Manager o gerente. Es el dueño o actual jefe de un label y normalmente es el fundador del mismo. Mashup. Es cuando se toman dos o más temas diferentes y se combinan algunas de sus partes. Una práctica común es usar las vocales de un tema para ponerlas sobre el instrumental de otro. Master. Se le llama así a la versión final de tu canción, la que ya está lista para la distribución. También se le llama así al canal principal de la mezcladora. Este sería mi canal de Master. Mastering. Es el proceso para dotar de un mejor sonido a una canción que ya fue mezclada, grabada y con un arreglo finalizado. Normalmente incluye procesos de ecualización, de compresión y de limitación. Este es definitivamente el último paso para obtener el master de tu canción. Metrónomo. Es un dispositivo que sirve como guía para el músico, pues marca el tempo. Este es un ejemplo de un metrónomo. Micrófono. Es un dispositivo que convierte la vibración del aire en una señal eléctrica. Su principio de funcionamiento es el siguiente. Tiene una membrana llamada lámina y un electroimán. Cuando la membrana vibra debido a las ondas sonoras, el electroimán genera una señal eléctrica, es decir, analógica, y este pasa por un conversor de analógico a digital, para que la señal pueda ser tratada por una computadora. Se utiliza para poder grabar audio, como por ejemplo de un cantante o de un instrumento acústico, y los hay de diferentes tipos según la construcción y el patrón de captación del audio. Micrófono de condensador. Su construcción tiene dos láminas, usualmente de oro. Una es fija y la otra puede moverse, y esta es la que vibra. Son más delicados y caros que los dinámicos, pero mucho más sensibles a las frecuencias altas. Ideales para voces o sonidos delicados. Requieren de una fuente de alimentación denominada Phantom. Micrófono dinámico. Su construcción tiene un diafragma plástico pegado a una bobina de cobre suspendida en un campo electromagnético. Suelen ser mucho más robustos que los de condensador, pero menos sensibles a las frecuencias altas. Ideales para sonidos fuertes o intensos. También pueden ser utilizados en directos. Micrófono omnidireccional. Es aquel que capta el sonido desde todas las direcciones. Micrófono unidireccional o cardioide. Solo captan el sonido que llega directamente de frente al diafragma. Son los más comunes. MIF y SIDE. Cuando hablamos de esto, es un proceso el cual se trata de una forma separada a las partes del campo estéreo. Siendo MIF la parte central del campo estéreo y SIDE el lado izquierdo y derecho del campo estéreo. MIVI. Musical Instrument Digital Interface o Interfaz Digital de Instrumento Musical. Es un estándar que define protocolos, conectores e interfaces digitales para poder comunicar instrumentos musicales, computadoras y otros dispositivos entre sí. Mixer o Mezclador. Es el dispositivo virtual o físico en el cual se encaminan, procesan y combinan todos los sonidos de una canción. Este es un ejemplo de un mixer o mezcladora digital y este es un ejemplo de un mixer o mezcladora física. Mixing o Mezcla. Le llamamos así al proceso mediante el cual se nivelan los elementos de una canción y se ajustan sus valores finales de intensidad, panorama, ecualización, etc. Este proceso va antes de la masterización. Modelado físico. Es una técnica de síntesis de sonido donde este se genera con modelos matemáticos que simulan algún aspecto físico o instrumentos reales. Estas fórmulas usualmente representan alguna ley física simplificada. Modulación. Es la alteración de un parámetro de síntesis a través de una fuente como pueden ser envolventes, LFOs, ruedas de modulación, fórmulas matemáticas, etc. Los más comunes son las envolventes y los LFO. Monitores. Son las bocinas diseñadas para la producción musical con una respuesta a la frecuencia lo más plana posible y diferentes potencias. Los hay de campo cercano, lejano, pasivos y activos. Monitores activos. Son monitores que tienen amplificadores internos, por lo que solo requieren de alimentación eléctrica. Emiten menos ruido y son más fieles al sonido. Monitores de campo cercano. Son monitores de estudios diseñados para usarlos en un cuarto pequeño y que estén cerca de quien escucha. Monitores pasivos. Son monitores que requieren ser alimentados por un amplificador de sonido, mono o monofónico. Contrario al estéreo donde existe un lado izquierdo y un lado derecho, en mono solo existe uno y es el centro. En diseño de sonido se le dice así aquel sonido que solo puede interpretar una nota a la vez. Este es un ejemplo de un sonido monofónico. MP3. Cuando hablamos del formato MP3, es un formato de audio comprimido que elimina las frecuencias altas inaudibles dentro de un archivo de audio para poder reducir su tamaño. Multibanda. Es aquel procesamiento o dispositivo que permite seleccionar un comportamiento independiente para ciertos rangos de frecuencia denominados bandas. Algunos efectos que pueden ser multibanda son la compresión y la distorsión y el número de bandas más usual es 3. Nativo. Cuando nos referimos a un plugin nativo, es un software impulsado directamente a través de los propios recursos del DOG, o sea de la estación de audio digital. Noise o ruido. Es el conjunto de sonido no deseado dentro de una grabación o de una composición. Para ver los tipos de ruido, consultar ruido blanco, ruido rosa y ruido café. Normalizar. Es un proceso que aumenta la intensidad del audio hasta que la cresta más alta del mismo, es decir, los picos, alcancen un valor de 0 dB. Este es un ejemplo de un archivo de audio sin normalizar. Al momento de dar clic en normalizar, se aumenta toda la intensidad hasta que uno de los picos toca 0 dB. De esta forma es antes de normalizar. Y después de normalizar. Nota. Así se le llama a uno de los 12 tonos definitivos que contiene la octava musical. Estas son las 12 notas de una octava. Octava. Es el intervalo que separa a dos frecuencias cuyos valores tienen una relación de 2 a 1. Por ejemplo, una frecuencia de 200 Hz, encontramos su octava superior multiplicándola por 2, es decir, 400 Hz. Y la octava inferior dividiéndola entre 2, esta sería 100 Hz. En teoría musical es una distancia de 12 semitonos, así por ejemplo, una octava es la distancia entre 2 central y la siguiente nota de 2 superior o de 2 inferior. Así si hablamos de 2 en C4, la octava superior sería esta, C5. Y la octava inferior sería C3. Off key. Así se le llama cuando algo está fuera de la escala musical, es decir, que está desafinado. Onda cuadrada. Es una onda totalmente recta que sube y baja en forma de escalón. Sus armónicos tienen relaciones mixtas que le da un timbre metálico. Este es un ejemplo típico de una onda cuadrada. Onda diente de sierra. Es similar a la triangular, pero todos sus armónicos disminuyen de forma lineal en lugar de exponencial. Su timbre es más agresivo. Este es un ejemplo de una onda diente de sierra. Onda rectangular. Es muy parecida a la cuadrada, excepto que es posible controlar el ancho del escalón. Ver también PWM. Este es un ejemplo de una onda rectangular. Onda senoidal. Es una onda curva y fluida y son conocidas por un timbre suave y puro, pues solo emiten la frecuencia fundamental, no tienen armónicos y por lo tanto es la forma de onda más pura. Este es un ejemplo de una onda senoidal. Onda triangular. Es una onda de ángulos rectos que contienen todos los armónicos, pero su intensidad disminuye de forma exponencial en las frecuencias más altas. Suena similar a la senoidal, pero con frecuencias más ricas. Este es un ejemplo de una onda triangular. Original Mix es la versión original de una canción o mezcla. Ocilador. Es un dispositivo virtual o físico que produce ondas. Se pueden usar ya sea para emitir sonido o para modular. El timbre dependerá de la forma de onda. Las más comunes son la senoidal triangular, diente de sierra y cuadrada. Ociloscope o osciloscopio. Es una herramienta que nos permite mirar la forma de onda de un sonido. Este es un ejemplo de un osciloscopio. Outro o salida es la última parte de la canción, que nos lleva al final de la misma. Overdrive. Es la distorsión de una señal. Sucede cuando una señal excede, pero por mucho, la capacidad del conversor analógico-digital o digital-analógico. Este es un ejemplo de un piano normal. Y este es un ejemplo de un piano con overdrive. Muy bien, así que esos serían todos los términos y palabras para esta parte número 3. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo. Si fue así, no olviden dejarme un like, un comentario. Suscríbete si es que todavía no lo has hecho. Todas mis redes sociales están también aquí abajo en la descripción. Y te invito a que actives la campanita para poder ver la siguiente parte en cuanto salga. También en la última parte, el episodio número 5, estaré dejando un PDF con todos estos términos para que los puedas consultar cada vez que tú quieras. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima.